¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar tofu marinado. El tofu es un derivado de la soja que es prácticamente 100% proteína y que la verdad es que es un alimento bastante sano y muy recomendable el ingerirlo. El único problema que tiene es que es muy insípido, con lo cual tenemos que buscar formas de prepararlo que lo hagan un poco más apetecible. Hoy vamos a ver una forma de ellas, sería marinarlo con una serie de ingredientes, de especias y de salsa de soja y después empanarlo con pan rallado y ya vamos a ver con un ingrediente más que vamos a poner sorpresa. Vamos a ver los ingredientes y a continuación cómo prepararlo. La base de la receta va a ser el tofu, que en primer lugar vamos a marinar con una mezcla de salsa de soja diluida con algo de agua, aceite y luego le vamos a poner una serie de condimentos y especias como pueden ser la pimienta negra, el pimentón picante, el ajo molido, eneldo, comino molido, romero y orégano. Podéis probar distintas mezclas de especias para ver cómo queda. Le añadiremos también un toque de azúcar para quitarle la sal, el sabor tan salado de la salsa de soja y para aportarle un poquito más de gusto agridulce. Una vez que lo tengamos marinado, las porciones las vamos a rebozar. Para ello utilizaremos huevo, por supuesto, para envolver y pan rallado junto con maíz frito o kikos, como vulgarmente se le llama. En este caso vamos a utilizar una variedad con sabor de barbacoa. Esto ya a cada uno le puede dar el toque de gusto que quiera. Ya veremos que con estos kikos lo que es el rebozado va a quedar además de sabroso muy crujiente. Vamos a ver cómo elaboramos todo esto. Para marinar el tofu vamos a preparar una mezcla, empezando por la salsa de soja. Vamos a echarle un poquito de agua. Dependiendo también de la salsa de soja que utilicemos, puede ser más o menos agua. Esta es bastante fuerte y bastante densa, con lo cual es interesante de incluirla un poquito. En otros casos a lo mejor no es necesario. Vamos a ponerle también aceite de oliva virgen. Un par de cucharadas rasas de azúcar. Y a partir de aquí vamos a empezar a mezclar. Y ahora vamos a empezar a ponerle las distintas especias. Las cantidades que pongamos son a vuestro criterio. Habrá algunas, como el romero en este caso, que no van a disolverse. Habrá otras que se disolverán un poquito más. Cuidado con el pimentón picante, no os paséis. Y lo mismo con la pimienta. Y lo que hemos comentado antes, esta mezcla de especias es un ejemplo, puede ser cualquiera. A vuestro gusto. Probadlo. Y si con otros distintos, con otros ingredientes distintos, consideréis que obtenéis un mejor resultado, estáis, sois completamente libres de adaptar la receta a vuestro gusto. Bien, vamos a hacer porciones, tened en cuenta que luego las porciones que saquemos de aquí van a ser las que sirvamos y comamos. Yo os recomiendo hacerlas similares a lo que podrían ser de tamaño una croqueta tirando a pequeña. Por ejemplo, de aquí vamos a sacar 16 porciones. Y ahora vamos a pasar a ponerlas dentro de la mezcla del marinado. Aunque no estén cubiertas por completo, no pasa nada. Ahora les vamos a echar un poquito de la salsa por encima, pero lo que tendremos que hacer será a las 12 horas aproximadamente, darles la vuelta para que vayan cogiendo el sabor por los dos lados. Y ahora esto lo llevaremos ya a la nevera y a las 12 horas le daremos la vuelta a las porciones de tofu y cuando hayan pasado otras 12 horas ya lo tendremos listo para prepararlo. Para machacar los kikos tendremos dos opciones, o bien el típico almidez con la mano, de la almidez, o bien utilizar una picadora para hacerlo más rápidamente. Una vez que ya hemos triturado y conseguido la textura que queremos del maíz, de los kikos, vamos a ponerle un par de cucharadas de el pan rallado y lo vamos a mezclar todo. Y será esto lo que utilicemos para empanar. Una vez que tenemos el tofu ya bien marinado, lo que vamos a hacer antes de pasar a empanarlo es escurrirlo, tenerlo un poquito para que se escurra bien y se vaya el exceso de la salsa de soja. Iremos poniendo las porciones en un escurreverduras o cualquier cosa que nos sirva para escurrirlo. La salsa de soja que queda, os recomiendo que no la tiréis, guardarla, porque la nevera puede aguantar para hacer más cantidad de tofu, en caso de que os guste, claro. Bueno, y ahora lo vamos a tener así un ratillo hasta que se escurra bien. Mientras termina de escurrirse el tofu, vamos a ir preparando el huevo batido y el empanado. Pondremos porciones de tofu para que se impregnen del huevo. Y a continuación las vamos a ir pasando al preparado para empanado. Hay que recordar que lleva pan rallado y quicos molidos con sabor a barbacoa. Y así una por una todas las porciones hasta que acabemos con ellas. Y una vez que hayamos terminado, vamos a volver a pasar por el huevo y por el preparado para rebozado, para darle una segunda capa y que quede muchísimo más crujiente y consistente lo que es el rebozado. Por último vamos a proceder a freír el tofu. En una sartén pondremos aceite de oliva preferiblemente y lo vamos a poner a calentar a temperatura media. Cuando el aceite haya cogido temperatura, iremos poniendo las porciones. En un par de minutos les iremos dando la vuelta. Y en otro par de minutos ya podremos ir sacándolos y poniéndolos sobre papel absorbente para que vayan escurriendo el aceite. Y así seguiremos hasta que terminemos con todos los que tenemos. Y aquí tenemos el resultado final. Podemos presentarlo como aquí, con unas tillitas de pimiento rojo o bien comerlo directamente como si fueran croquetas. ¡Que aproveche! Y aquí tenemos el resultado final. ¡Ah! Gracias por ver el video.